Botota Fox rompió en llanto contando detalles de su infancia. Ante una distinta actividad del Leality, Botota Fox, rememoró un evento de su infancia y comentó sobre sus inconvenientes durante esta misma, también de su hermana menor, a la cual no aún pasando tantos años todavía no la logró conocer y esto mismo lo tiene preocupado. En el último capítulo de Tierra Brava, el mismo conductor de este, Sergio Lagos, decidió entusiasmar a los participantes con una nueva actividad en el encierro, la que debían enfrentarse a frases que dijeron en el pasado a través de los medios. Fue en este momento que el famoso Botota Fox tuvo que sincerarse y terminó revelando detalles de la historia de su familia, uno de esos detalles fue que su madre casi la regaló cuando era una bebé, también a su hermana menor, esta misma que todavía no conoció. En contexto a esto dijo, mi mamá casi me regaló cuando yo nací. Ella quedó embarazada de mi primer hermano y fue súper feo, después quedó embarazada nuevamente y ahí, en el 82 minutos cuando existía mucho esto de regalar las guaguas, a mi mamá una asistente social le dijo si quería regalar mejor a este bebé, relató Botota, muy triste. A través de esto el comediante recordó que, mi abuela le dijo que no. Estaba en las ganas de, darle, un futuro mejor para la guagua, esa era la finalidad. Botota Fox afirmó que estuvo muy cerca de ser regalada, ya que la asistente social fue a buscarla, pero ella y su madre lograron esconderse. El participante, Botota Fox, dijo haber creído que su madre le hizo caso a su abuela, para no llegar a regalar al bebé, pero tiempo después su madre quedó embarazada nuevamente. Ante este hecho reveló que, no pasó después lo mismo con otra hermana que tuve yo, que no la conozco. Nació como un año después que yo. A ella sí la sacaron del lado de mi madre dentro del hospital, porque ya tenía el historial de que se había arrancado conmigo. Botota confesó que había contado su historia porque ella cree que sea el único caso en el mundo, y que seguro hay familias las cuales piensan que son sus familias pero la realidad es que no lo son. La celebridad añadió, y eso es lo que a mí me genera miedo en buscar a mi hermana, sé la fecha en la que nació, pero quizás sería malo de mi parte buscarla y contarle quizás cosas que ella no sabe, detalló Botota Fox en la actividad.